Mi colegio Tapsantes Lo quiero felicitar Porque tienes los mejores maestros Para que nos puedan enseñar En este día tan especial Profesores Gracias les queremos dar ¡Feliz día! ¡Hello teacher! ¡Hello my friends! El superpoder de mi teacher Cristina Es enseñar Sus clases son divertidas Te felicito teacher por el día Teacher Tapsandista ¡Bye bye my friends! ¡Bye bye teacher! ¡Hola! El superpoder de mi profe Mónica Es la paciencia Las clases con ella Muy divertidas Diácticas Levantivas Estimulipuales Increíbles Increíbles Hoy quiero felicitar la paciencia en el día de la cir講heus A la circo de 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 la circo del — bezoo llamo Ājá, en tanto, no estas cosas es que ella es muy calmada y en su clase es como muy divertida. Y hoy la felicito por el Día del Profesor Tapsandista. Chao. Muy buenos días, amiguitos de Tapsandes y profesora Luisa. Hola, hoy te voy a decir que tengas un muy buen día y muchas gracias por todo lo que me has enseñado. La teacher tiene un superpoder que es la felicidad y las clases son chéveres. Y hoy quiero felicitarla por el Día del Profesor. Hola, el superpoder de la profesora es motivar a los estudiantes a ser cada día mejores. Es divertida y alegre. Y hoy deseo felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. Dicha ley, cuando empezamos el proceso en este nuevo colegio, con este nuevo panorama de pandemia, teníamos muchas expectativas y que después de un mes de iniciar clases, hubiésemos tenido esa sorpresa de contar contigo, mi bebé. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí fue grato! Hoy te agradezco por tu paciencia, por tu cariño, por tu bella sonrisa. Por enseñarnos con tanta dedicación. Te quiero, mi querido. Y oro por ti para que Dios te dé sabiduría. ¡Picos! Te quiero, Dicha. Eres la mejor profe del mundo. ¡Picos! El superpoder de mi profesora, Johanna Botello, es muy creativa y amorosa. Todas sus clases son muy divertidas, interesantes y todos aprendemos muchísimo. Hoy quiero felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. Y de parte de todos, 202, te queremos muchísimo, profesora Johanna Botello. ¡Hola, Miss Julie! Y te agradezco por ser la mejor profesora del mundo mundial. ¡Feliz Día del Profe! Tu superpoder es la inteligencia y que todo lo haces con amor. Gracias por todo lo que nos das de enseñanza. Tus clases son las mejores del mundo mundial porque son divertidas, porque también son muy graciosas y que todo es muy fácil para nosotros lograrlo contigo. ¡Feliz Día del Profe Tapsandista! Gracias. El superpoder de mi profesora Marta es la enseñanza y el apoyo. Las clases con mi profesora Marta son muy divertidas, geniales y graciosas. Por eso en el Día del Educador Tapsandista le quiero desear un feliz día y que Dios la bendiga. ¡Bye! ¡Hola! El superpoder de mi profesora Marta es su nobleza porque sus clases son divertidas, geniales y aprendemos mucho. También nos enseñan el profesor de Dios. Quiero felicitarla por el Día del Educador Tapsandista. ¡Bye, bye! ¡Hola! Hola, mi nombre es Martín Tobar Beltrán y hoy quiero felicitar a mi profesora Alexandra por el Día del Maestro. El superpoder de mi profesora Alexandra es la paciencia. Las clases son graciosas, divertidas y educativas. Las cualidades de mi profesora Alexandra son graciosas, bonitas y estrictas. Hola, el superpoder de mi profesora Marta es que nos enseña jugando. Las clases son muy divertidas porque son dinámicas y hoy quiero felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. ¡Bye! El superpoder de mi profesora Diana es la inteligencia. Las clases son divertidas y aprendemos mucho. Y hoy deseo felicitarla por el Día del Educador Tapsandista. El superpoder de mi profesora Diana es la superexplicación. Cuando ella nos explica algún tema en clase, lo hace muy bien. Por lo tanto, sus temas siempre nos quedan claros. Y por esta razón, sus clases son geniales. ¡Feliz Día, profesor! Profesora Diana, ¡chao! El superpoder de mi profe Yuri es la tolerancia y la paciencia. Sus clases son muy divertidas y muy participativas. Ella trata de que todo nuestro curso participe y a la vez entendamos. Gracias, profe Yuri, por estar con nosotros. Y hoy te quiero agradecer en el Día del Educador Tapsandista. ¡Gracias! El superpoder de mi profe William es ser muy amoroso y auténtico y sus clases son muy divertidas. Y aprovecho para desearle un feliz día al profe Tapsandista. Hola, mi nombre es Sara. El superpoder de mi profe Katarina Camacho es ser superdinámica. Las clases son superchéveres y divertidas. Valoramos su esfuerzo al querer enseñarnos día a día. Y hoy deseo felicitarla en el Educador Tapsandista. La profesora Isis tiene como superpoderes la creatividad, la innovación, la recursividad y la pasión por lo que hace. Sus clases siempre son agradables, divertidas, graciosas, interesantes y muy variadas. Y gracias a eso ayudan a desarrollar la motivación, la creatividad y la innovación. Y en el día de hoy te deseo un gran día. ¡Feliz día del Maestro Pérez! El superpoder de mi profe Alejandra es la creatividad y la amabilidad. Sus clases son dinámicas y muy divertidas. Y hoy deseo felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. La profesora Yona tiene como superpoderes supermente, ya que comparte abiertamente sus saberes los cuales aprovechamos para prepararnos en la vida. Superintuición, ya que conoce ampliamente a sus estudiantes y se preocupa por ellos y siempre vamos allá que enseñar. Supercorazón, ya que siempre enseña con amor, pasión y dedicación. Sus clases siempre son muy amenas, creativas e interesantes. Hoy deseo felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. El superpoder de mi profe Dani es la comprensión. Las clases son divertidas y hoy deseo felicitarlo en el Día del Educador Tapsandista. El superpoder de mi profesor Juan Carlos es la paciencia, la dedicación y la emoción que demociona en cada una de sus clases. Y hoy deseo felicitarlo en el Día del Educador Tapsandista. El superpoder de la profesora Erika es la facilidad con la que explico un tema. Sus clases son muy dinámicas y creativas. Y considero que ella es tanto una docente como mujer a seguir. Siempre nos motiva a aprender, nos ayuda a crecer poco a poco como personas y valora nuestros logros. Es por eso que hoy quiero felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. Hola, el superpoder de mi profesora Luisa es su creatividad. Las clases con ella son muy dinámicas y hoy deseo felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. Chao, una raza. El superpoder del profesor Alfredo es la paciencia que tiene con sus estudiantes y la dedicación para enseñarnos y brindarnos su apoyo. Sus clases son divertidas y didácticas. Por esto, y por muchas razones más, quiero decirle al profesor Alfredo un feliz día del Educador Tapsandista. El superpoder del profe Juan Carlos es el amor, compromiso y dedicación que él le entrega a cada una de sus clases, ya que estas son muy didácticas, directas y muy claras. Y hoy deseo felicitarlo en el Día del Educador Tapsandista. El superpoder de mi profe Iván es la simpatía, ya que con su forma de ser se gana el cariño y el aprecio de todos sus colegas y los estudiantes. Sus clases son geniales, ya que nos explican muy bien los temas, se hacen entender bastante y también nos dan espacio para hacer las actividades correspondientes. Por eso en este día quiero felicitarlo y darle las gracias por ser un Educador Tapsandista. El superpoder de mi profe Fabio es la paciencia. Sus clases siempre son divertidas, dinámicas y llenas de aprendizaje. Por eso hoy, en el Día del Educador Tapsandista, quiero felicitarlo. El superpoder de mi profesora Joana López es ser paciente y divertida a la hora de dar sus clases. Querer interactuar con sus estudiantes hace que la monotonía se vaya y la clase se convierta en un espacio agradable. Las clases son divertidas y didácticas, ya que ella las hace de una manera lúdica para que nosotros podamos aprender de una manera más fácil. Y por eso el día de hoy me gustaría felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. Los superpoderes de mi profe Marcela son la paciencia, la buena actitud y las ganas de todos los días. Las clases son geniales, divertidas e interactivas. Por eso quiero felicitarla en el Día Educativo Tapsandista. Un abrazo. El superpoder de mi profe me la consiguió a ser compañeros y la motivación. Sus clases son muy divertidas y lúdicas, ya que en todo momento nos motiva a participar en ellas. Por eso hoy quiero felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. El superpoder de la profesora Claudia es el de la resiliencia, ya que con esto he logrado llevar las clases de una manera divertida en las que ponen en práctica los temas vistos. Y deseo felicitarla hoy en el Día del Educador Tapsandista. El profesor Mauricio tiene como superpoderes, primero, el amor por estar siempre encontrando con la naturaleza, la exploración, la aventura y buscar constantemente nuevas experiencias. Segundo, la pasión por el deporte, búsqueda de nuevos retos y la perseverancia por mantener una buena salud. Hoy deseo felicitarla en el Día del Educador Tapsandista. Hello, el superpoder de mi profesor Alexander es la paciencia. Todas sus clases son súper divertidas y hoy quiero desearle un feliz Día del Educador Tapsandista. Goodbye. ¡Gracias por ver el video!